Mi nombre es Inga Remilia García Ospino, vivo en Arroyondo, tengo 48 años. Soy costurera y muy apasionada de la costura porque lo aprendí desde niña con mi madre. Lo que siento es una emoción cuando estoy cosiendo y me siento así como contenta porque yo sé que el cliente se va satisfecho y más porque hago mis propios diseños y a las personas les ha gustado el diseño que hago. Con esta cuestión de la pandemia que llegó tan de repente, todo se puso difícil, las costuras han salido menos fluidos. Me gustaría llevar este negocio a internet, que mis diseños sean virtuales y poder vender, que cualquier persona me pueda comprar los diseños por la vía de internet. Llegó la conectividad con fibra para que todos los días ustedes puedan trabajar. Porque aquí estamos viendo lo que tanto le propusimos al país en campaña. Y es a poder llegar con la conectividad porque conectividad es equidad. Hola María, ¿cómo estás? Mira, ya tengo los uniformes listos, si quieres te mando las fotos. Estoy muy contenta porque llegó el presidente y la ministra a mi casa y nos trajo el programa de Hogares Conectados. Con este internet vamos a expandir mi negocio y el de mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!